¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros veamos Si luego nos gustamos y la mierda no lo puede negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto te di Porque tuvimos química, no te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos De un avión no sé cómo se llama, tampoco sé cómo terminamos mi cama Porque tuvimos química, no te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros veamos Si los dos nos gustamos y la mierda no lo puede negar No Todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación Mujer, llorándote Que en el proceso de tu traje yo subí Dame tus besos, que es un hecho es para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú veces que tú eras la vez solo quiero verte En el proceso de tu traje yo subí Dame tus besos, que es un hecho es para mí Sigue bailándome, sigue cojándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Que solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros veamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar ¿Qué tú harás si te digo mis fantasías contigo? Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros veamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Yeah, 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 yeah No lo puede negar No lo puede negar Si me dá No lo puedes negar Que tú no me dices ¿Qué tú harás si vide ninthra